¿Por aquí escucha a Rata? Ah, está por aquí, ok. Ok, guadañazo que se comió. Vale, no nos da el stun y nos llevamos su kill. Perfecto, perfecto. Tenemos ulti, así que vamos a atacar al Kiron directamente. Bueno, al Ganesha puede ser más kill que el Kiron. Bueno, si los dos están tan mal posicionados, sinceramente, pues nos llevamos a los dos y ya está, ¿sabes? Nos llevamos una triple de gratis. ¡Hola, buenas! Soy Gaku, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de Smite. Y ya está, mis amigos, volvemos una partidita comentada, como tiene que ser, hace rato no traíamos. Y el día de hoy vamos a jugar con Thanatos en la jungla. Tenemos a Thanatitos, a nuestra queridísima Ruby Rose, a mi main, a mi dios favorito dentro del juego. Y bueno, el día de hoy vamos simplemente a testear un poquitico cómo está funcionando Thanatos, porque actualmente hay bastante Thanatos en la jungla y sobre todo en ranked. Se ve muchísimo Thanatos, se está aprovechando muy bien lo que sería su early, su potencial. Y vamos a ver qué tal está este señorito. Ok, bueno, ahora mismo tenemos skin de señorita, como pueden ver tenemos a Ruby Rose. A ver qué tal con esto. No, ni siquiera voy a utilizar el 1 porque no creo que haga falta. Y me gustaría ver si podemos ser capaces de llevarnos una kill aquí en medio, si es que ellos hicieron el starter de jungla, que parece que no. Bueno, parece que sí, ¿eh? Parece que sí hicieron el starter de... vale, guadañazo que se lleva este señor. Está bastante bien, sinceramente. Vale, cuidado porque podemos morir por la presión del señor este. Bueno, parece que no, estamos bien, nos curamos bien con los minions y con la poti, perfecto. Como tal, los servidores están últimamente muy mal y como ven por eso iniciamos medio extraño. Habían muchas personas de AFK en early y muchas veces está sucediendo esto en las partidas y por eso las partidas en concreto lo que hacen es terminar. Terminan y nos dan el favor y yo qué sé y qué más nos dan, ni siquiera estoy seguro de qué es lo que nos dan en concreto. Pero sí, digamos que se cancelan y ataque el play. Es nivel 1, muy bien ahí la verdad. Buen slow, no sé si será suficiente. Vale, muy buen ahí. Vale, el loading lo hizo bien, sinceramente esquivó muy bien mi 3. Si no hubiera tenido ese salto habríamos estado de lujo, sinceramente, porque creo que lo matamos bastante fácil. ¡Oepa! Fuiste a la derecha, ¿eh? No di el guadañazo, el guadañazo era muy importante darlo. Vale, viene Sheeva, así que si viene Sheeva podemos pelear. Esperamos un segundo, tres segunditos a mi 1. Y cuando tengamos la guadaña ahora sí podemos pelear, sinceramente. Por aquí está Ratita. La verdad no me genera inconvenientes. No, sí me genera inconvenientes, amigos. Me genera muchos inconvenientes porque estoy fallando guadañas. Aquí ustedes no vieron absolutamente nada. Estoy fallando guadañas con Thanatos mucho. ¿Cómo se nota que casi no lo juego? Y es que Thanatos es mi main. Yo les reitero, es el dios favorito mío. Es con el que yo creo que más horas he jugado en Smite en concreto. Pero hace ratito no lo toco, hace ratito no juego con él. Estuve tal vez jugando alguna que otra ranked. Pero sí se nota que necesitas un poquito retomar la práctica con el dios en concreto. Para que sigas utilizando bien sus habilidades. Sigas acertando un poco más lo que serían las guadañas. Porque Thanatos tiene justamente eso. Que las guadañas de él son demasiado, demasiado... ¡Eh! Este minión no se murió. Las guadañas de él son demasiado importantes. O sea, si tú fallas una guadaña. Probablemente la kill no la vas a conseguir. E incluso puedes llegar a morir. Como fue justamente lo que sucedió con Rata 2. Que si yo acertaba la guadaña. Me llevaba la kill de Rata. O sea, si la fallaba, como la fallé, me moría. Básicamente, esa es la conclusión de Thanatos. Es un dios que es demasiado blandito. Y que depende de una habilidad en concreto. El Rata 2. Que le está demasiado lobo haciendo jungla. Como ven, me está palpitando. Hizo el speed y luego fue al red. Vale, bastante curioso. Vamos a tratar de no permitir que el Quirón coja el buffo. El solo. Vale, como ven, va a vaquear. Ok. Vamos a simplemente hacer dañito aquí. El Vulcan, ¿por qué se demora tanto haciendo ese hijo de pucha red? Es increíble. Vale, en breves tenemos el Blink. Lo cual me podrá permitir atacar la derecha. Es más, creo que sin Blink podemos atacar. Porque esta gente está demasiado low. Son demasiado gris. Y si no fallamos la guadaña, ya ganamos la kill. Vale. No la fallamos. Nos llevamos esta kill por aquí. Y yo creo que nos podemos llevar esta también. Porque este señor acaba de gastar el dash. Y a puro básico limpio lo matamos. Perfecto. Vale, pensé que este señor iba a dashear un poquito peor de lo que dasheó. Dasheó bastante bien, todavía hay que decirlo. Muy buen knock-up. Lo cual es bastante útil para conseguir kills. Pero yo creo que la mía es un poquito más relevante. Porque pues tiene un execute, ¿no? Y el execute la verdad es que es mucho mejor para conseguir kills. Vale. Me gustaría robar, sinceramente, el speed. Pero no creo que sea tan posible, sinceramente. Vale. Vamos a ver si le puedo meter un guadañazo. ¡Tac! Guadañazo early. Vale. Vamos directamente con ulti. Ah, muy bien. Muy bien, Vulcan. Acertaste eso. Perfecto. Vamos directamente a esto por aquí. A ver si él se hace el mid-cam de izquierda. Así digamos que compartimos... No compartimos al 100% la experiencia. Cada uno se queda con un mid-cam. Perfecto, perfecto. El va de la izquierda. Yo dejo que él se lo haga solito. Y voy directamente a mi jungla. Y hacer un poquito el campamento de por aquí a la izquierda. Junto con el blue. Y listo. Después volverá a base porque tenemos 2000 de oro, como pueden ver. Y no es óptimo con un dios tan... De early, como es lo de Stannathos. Quedarte mucho tiempo con tanto oro en mano. Porque no aprovechas la ventaja que podrías tener al meter un guadañazo con un Jotuns, por ejemplo. Vamos a ir directamente al blue para que él venga directo. Que no tengamos que hacerlo esperar. Mientras hacemos los campamentos de las arpías y tal. Vale, está viniendo. Ok, se lleva la experiencia. Perfecto. Valió el 1. Vale, las dos que le están derecha. Gankeó, pero creo que no se llevó ninguna kill. Como ven están bajo torre y va a llegar Vulcan. Así que debería salir bien eso para nuestro equipo, si no estoy mal. Y la verdad quiero vaquear. Acá voy a ver al Quirón. Be careful, right? Va por ahí el Quirón. Así que tengan mucho cuidado. Porque podría llevársela kill muy fácil del Vulcan. Bueno, no sé yo. Robo el red, eso seguro. Así que vamos a tratar de nosotros con la ultimate robarle su red. ¿Sabes? No sé si el Ratatoscler estará de camino a su red. Que la verdad sí lo está. Entonces, Ganesha y Sol ulti. Vale, perfecto. Gastaron doble ulti esos dos, la duolane. Entonces vamos a tratar de atacar la derecha. On my way. On my way. Vamos a tratar de forzar la ulti como último recurso. Y para tratar de asegurar una que otra kill. Vale, guadañazo que se come. A mero básico limpio te mueres, amiga mía. Vale, bastante bien. Se llevó la kill del Ganesha, como ven. Entonces nos la dio con su pasiva. Está bastante bien la pasiva de Ganesha, la verdad. Todavía hay que decirlo. Vale, nos llevamos el buffo de él. Tengo ulti. Vamos a ver si hizo el red, el Ratita. Vale, sí lo hizo. Vale, tiene que tirar el dash. Y apenas tire el dash, deberíamos nosotros poder matarlo. Correcto. Vale, muy bien. Se lo llevó él. Fallé yo el básico de la cancelación. Igualmente tiró él a Aegis. Así que era bastante difícil. Hacer esa kill en concreto. Y el Scorpion no sé qué tan fácil sea matarlo, sinceramente. Uy, mira. Está re low ese señor. ¿Por qué siempre está tan low haciéndose campamentos de la jungla, la rata? Eso no lo entiendo, sinceramente. Está siempre super low. Se hizo el speed estando a 300 de vida o a menos. Hombre, yo también te digo. Yo soy bastante low. Como yo tengo bastante poca vida. Siendo un Tanatitos. Pero no sé. No sé. Como ven, estamos sacando muy buenas kills. Al final, estamos remontando un poquito el early tan nefasto que tuvimos. Fallando ese guadañazo, sinceramente. Sinceramente, perdón. El middle lane. Sí, lo correcto es que el Ganesha empiece a rotar a medio. Take this jungle buff. Take this jungle buff. Vale, vamos a tratar de gankear. Aunque no sea muy viable, sinceramente. Porque este señor tiene bastante vida. Pero no... Vale, lo silencie, ¿sabes? Eso está bien. Voy a tratar de... Nah, de farda. Le metí un buen guadañazo en la cara. Pero hay que decirlo. Vale. No puedo atacar. Bueno, sí puedo, en verdad. Pero no quiero arriesgarme a ello. Vale. El Ratatoskler está con muy poca vida. Y eso implicaría poder llevarme una kill suya, ¿sabes? Probablemente se haga el mid-camp. Vale, parece que no. Ok. Yo tengo ulti, ¿sabes? Y hace un buen daño. Volcan está muy low, ¿sabes? Por aquí escucha a Rata. Ah, está por aquí. Ok. Ok. Guadañazo que se comió. Vale. No nos da el stun. Y nos llevamos su kill. Perfecto, perfecto. Tenemos ulti. Así que vamos a atacar al Quirón directamente. Que como... Bueno, al Ganesha puede ser. Más kill que el Quirón. Bueno, si los dos están tan... Tan mal posicionados, sinceramente. Pues nos llevamos a los dos. Y ya está, ¿sabes? Nos llevamos una triple de gratis. Bastante curiosa. Porque nos llevamos... Ah, mira. Fue el kill acepte. Fue la pasiva del Ganesha. Lo que nos permitió conseguir esa triple. Vale, bastante bien. Podríamos llevarnos la kill de la Sol. Para ser sincero. Porque tenemos buen cooldown. Y tenemos Blink. Tenemos Blink Up. On my way. Al Gank. Tengo el Blink. Vale, muy bien ahí. Nos llevamos esa kill con el Blink guadañazo. Si hacemos este tipo de plays y no fallamos las guadañas. Como ven, nos llevamos las kills fácil. Incluso podrían rendirse bastante rápido. Y eso nos beneficiaría, mis amigos. Bueno, nos beneficiaría en el aspecto de ganar la partida. Pero no en el aspecto de que ustedes vean. Cómo se puede conseguir el potencial de un Thanatos en Erly. Que empiece a acertar guadañas. Como vieron en Erly. No es que sea tan veraz eso. Porque fallamos la guadaña importante. La cual hizo que nos matara al Ratatosker. Pero bueno, pero bueno. Vamos por Trascendence directamente. No, problema. You got it. Directamente lo que dice el Ratatosker. Lo que dice Thanatitos es correcto. You got it. Deberías poder hacerlo solito. No hace falta que me compartas, sinceramente. Vale. Buena ulti. Si le hace daño al Quirón, ¿puedo matarlo? No, parece que no gastó el Aegis. Eso me va a poder permitir gankearlo. Be right back. Ok, somos nivel 11. Estamos bastante por delante. El Ratatosker estuvo ahí al límite. Bueno, Trascendence. Planeaba ir por el Hydras. Que yo creo que va a ser el siguiente ítem de cooldown que nos vamos a hacer. Porque ya con esto llegamos a los 40 principales. Y ya después vamos a ir directamente por un Bloodforge. Y por un poquito más de penetración. Que puede ser el Taitas Bane. O directamente por un ítem relativamente mixto. Dependiendo de si vemos que está molestándonos mucho el Ganesh o así. Pero no creo que sea el caso. Gastó ulti Ratatosker, creo. Vale, no. Gastó ulti para escapar. Ok. Sí, gastó ulti para escapar. No pasa nada. ¿Habrá gastado el Blink, supongo que, para atacar? Para llevarse la kill del Ganesh. Supongo. Está siendo bastante presionado mi Vulcan. Pero creo que no hay problema, sinceramente. Vale, el Ward percibió a la Rata. Pensé que lo había percibido por... Porque estaba low, pero no. Fue el Ward que estaba por acá puesto. Y tenemos otros dos Wards disponibles para poner. Be careful, right? Misean, misean. No los veo, entonces me da un poquito de temor. Vale, guadañazo. Ahí, ok. Vamos con ulti directos. ¿Le haces daño con la ulti? Ah, no. Casi, casi, casi. Vale. Perfecto. Fue suficiente el combito con el 3. No hacía falta ni siquiera el guadañazo para matarlo. Ah, y se murió mi Gendalir. Qué farda. Lo gankearon, como ven, el Ganesha. Y al parecer a punta de CC se llevaron la kill. Bastante peligroso eso, porque el Gendalir iba bastante fidiado. En verdad. No tenía la guadaña. Fuck. No tenía el guadañazo. Y eso, mis amigos, me iba a permitir... Vale, olvídenlo. Conseguí la kill igual. El guadañazo me iba a permitir conseguir el daño en early. De la pelea, pues, como tal. Pero bueno, no pasa nada. Just Lifesteal Dift. Ah, ok, vale. El Sol simplemente consiguió esa kill porque se cura demasiado. Y ya saben que la web de Lifesteal está muy rota, aunque tiene el Nimble. Tal vez debería tener el Claw. Y con el Claw estaría llevándose muchas más... Más, ¿cómo se llama? Más posibilidades de recteo contra el Gendalir, ¿sabes? Parece el Red del Solito. Ok, vamos a hacer la jungla por acá porque no quiero vaquear. Quiero vaquear directamente cuando tenga los 1700, que no nos falta mucho, sinceramente. Y me gustaría matar al Odín porque el Odín creo que está muy farmeado y me daría mucha experiencia. Porque matar al Quirón tal vez no es que sea tan fructífero, sinceramente, en temas de experiencia de oro. Porque ya no tenemos... O sea, vamos bastante fidiados, sinceramente. Y matarlo a él no es que nos beneficie mucho, sinceramente. Entonces, si conseguimos la kill del Odín, ataque a Leflame. Vale, vamos directos por él, que gastó eso. Nah, es demasiado tanque, pero demasiado, ¿sabes? Mira, mira, mira lo que se cura. Bueno, lo que aguanta. Me va a encerrar probablemente. Fuck. Rompé esto, rompé esto. Rompé esto. Mierda, me mató. Bueno, morí por la torre. Morí por la torre. Eso está... Me va a robar el speed la ratita. La verdad me parece un poquito una falta de respeto. Así que vamos a enseñarle que no hay que ir respetar a los mayores. Vamos a enseñarle a ratita la próxima peleita que no se puede hacer ese tipo de cosas. Porque puede salir escaldado de ese tipo de escenarios. Vale, cuidado, Shiva, que el ratatos que le está haciendo todo este acampamento de la jungla. Y te puede robar el blue incluso. Así que no le vas a sacar mucho beneficio a estar por allá adelante. Porque si el ratita se hizo literalmente todo esto de por acá. Oye, yo eso con el 3. Hago mucho daño con el 3. Por lo general me subo el 2. Pero esta vez creo que está haciendo partida de infligir mucho daño a combos. Entonces utilizar el 3 con más daño creo que está siendo útil, ¿sabes? Tenemos blink. No sé cuán fácil será one shotear a la rata. ¡No! Si hacemos eso, muy difícil. Vale, va a tirar el stun. Vamos a esperar al 1. Bueno, podemos matarlo, ahora que lo pienso. Bueno, no, si fallamos. No, si fallamos, hermano. Estoy fallando increíblemente. Estoy fallando cosas que no puedo fallar. Ah, bueno. Se llevó la rata y la rata. Es farda. ¡Uy, se me rió! Uy, amigos. Vamos a poner a parir a esa ratita, ¿les parece? Se rió, amigos míos. Se rió. Utilizo el VEL. Si utilizas el VEL contra un Thanatos. Porque falla una guadaña. Porque falla dos. Porque falla la ulti. Y no te mata una vez. El Thanatos puede guardarte un poquito de rencor. Y puede que cuando vea la oportunidad adecuada. Empieza a matarte a ti y a todos tus aliados en menos de tres segundos. Así que. Que no se confíe muchísimo en la ratita. Porque no va a poder hacer mucho, en verdad. Y, a ver. Odín está demasiado adelante, creo yo. No tiene que estar tan adelante contra un Thanatos jungla, sinceramente. Porque pasa lo que pasa luego, ¿sabes? Vale, le quitamos eso. Vas a saltar. Vale, vamos a tirar ulti directo. No va a poder salvarse. Porque tenemos Execute. Así es lo que hay. Cuando tratamos de IVEarle, nos mata. Porque la torre nos hace demasiado daño. No podemos aguantar el daño de la torre. Pero si está solo, no puede hacer absolutamente nada. Buena kill. Por ahí está el Ganesha. Peleando contra el otro Ganesha. Pelea de Ganeshas. Pelea de supports. Voy por mi buffo. Y el Shiba debería presionar un poco esa línea y conseguir la torre. Sinceramente. Bueno, muy buena kill ahí. Y yo solito, sin necesidad de mi ayuda. Pero va a llegar Rata. Tusker con ulti, probablemente. Vale, buen knock-up, buen knock-up. Vale, ahí llegó. Un Mawai. ¿Qué estás haciendo, Rata? Si le metes el stun, lo matamos. Vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Vale, sol, solecito. Calientame un poquito para ahí mañana. Toda la semana. Luna, lunera. Cascabelera. Cinco pollitos y una ternera. Salió el sol, salió el sol. On my way, on my way. On my way. Vale, gastó a Aegis también. Básico. Uy, pensé que el básico de Lidra se iba a caer. Ok. ¡Sap! Uy, iba el guayazo directo a ella. Pero bueno, lo mató antes el Hindalith con un básico, creo. Ok, deberíamos poder hacernos su buffo bastante fácilmente. Porque Rata Tosker, como ven, es un poquito, como decirlo, un poquito pasivo. Un poquito que se enfoca más bien en tratar de hacer el counter gank y hacer alguna que otra kill por ahí que encuentre, ¿sabes? No se enfoca mucho en él farmearse las kills porque, pues, la verdad es que, qué te puedo decir, lo tiene complicado. Estoy fallando las guadañas contra él. Es chistoso porque a todo el mundo le estoy dando las guadañas en la partida, menos a él. Menos al Rata Tosker en específico, que ese es el que más necesito darle las guadañas porque se rió. ¡Se rió! Y a mí no se me ríe nadie. Vale, tengo ulti en breves. On my way. On my way. Ok, attack, attack. Ok. Te estás riendo, amigo Rata Tosker. Ok, perfecto. Tiro ulti. Muy bien. A mí me viene de perlas que diga este ulti porque así no va a poder utilizarla luego para atacar ni nada por el estilo. Attack de Gold Fury. Vale, vamos a molestarle a la Sol para que no pueda ayudar. Y debería ser Free Gold, sinceramente. Tanatito la verdad es que como ven da muchísima frontline, da muchísima presión y eso se agradece porque si no tuviéramos un jungla con tantísimo daño en early, no habríamos podido conseguir las kills tan fáciles en los gankeos que tuvimos, ¿sabes? Ok, esto debería caer rápido. Vale, gane Shaplish. Gane Shaplish. Esta señora no tiene activos ahora que lo pienso. Debería poder morir fácil, ¿eh? Debería caer fácil, tal vez. Está muy en torre, si no estoy mal. Sí, fue para atrás, fue para atrás. No, problem. No, problem. No, problem. No, problem. Creo que tiene wards. Vale, no, attack. Está muy adelante, no sé qué hace allá. La pobre recibió todo el combo de una Ruby Rose, ¿sabes? Ese combo duele muchísimo, sinceramente. Ok. Somos nivel 17. Ratatouskard no va mal de nivel tampoco. On my way. Viene más gente a colaborar, como pueden notar. A ver, el focus al support no es que sea el mejor play, sinceramente, pero bueno, no pasa nada, retreat. No, problem. Me gustaría que no muera mi Sheeva, pero parece que va a morir. Sinceramente, lo veo un poquito turbio. Vale, ulti de rata. Murió, murió el pobre Sheeva. Ok. La ratita se salvó antes por utilizar la ulti y tal. Por guardar bien el dash. Uh, gastaste el salto, amigo. Guadañazo para el slow. Vale, vamos a tirar ulti y ya está. Vamos a no lidiar con... ¡Ay! Quedó Cheo tan berraco, brother. Debería morir. Está un tick de nada. Vale, tengo el bling en 17. Ah, 17 son muchos segundos, sinceramente. Mmm, vuelvo muy rápido, pero no tengo el speed. Y no tengo el... Al no tener el speed, no puedo alcanzarlo. Chale, banda. Chale. No pasa nada. No nos llevamos la kill, pero sin problema, sinceramente. Eh... Seguimos igualmente muy bien de farmeo. Retreat. Deathlane. Vamos a guardar esto por aquí. Ok. El blue, el blusito. ¿Será que me lo hago? ¿Tiene TP mi Sheeva? Sí, creo que tiene TP. Supongo que tendrá porque llevaba mucho tiempo vivo. Así que alcanzará. Y así no alcance. Por no tener TP. Eh... Así no tenga TP, mejor dicho. Creo que alcanza caminando. Estos dos matan al Quirón ellos solos. Yo no voy a ir porque ya creo que ellos dos solitos son capaces de matarlo. Sin necesidad de mi ayuda. Correcto. Y tenemos 3000 de oro. Como dije, no tenemos que estar con tanto oro en mano. Eh... Estoy cometiendo el error de estar súper cómodo. Eh... Oh my way. Y eso, mis amigos, puede, digamos que rentar... Eh... No... No rentar mucho. Sinceramente, vamos a presionar con esto. Y el de la derecha también estaría bien activarlo. A ver, cuidado en derecha. Porque me preocupa que llegue alguien. Llegué un ratita con una ulti a gankear o algo así. Ok. Ratita como va de build va bastante bien. Hace muy buen daño a Wurz. Hace muy buenos combos. Pero... Pero todavía le faltan las capacidades que tenemos nosotros para one shotear así de fácil. Ok. Está hecho. Perfecto. Attack de Farjan. Tenemos estos cosas acá. Así que estaría bien atacar, sinceramente. Estoy escuchando una ratita salvaje por aquí. Oh, vale. Gasto ulti. Inteligente. Inteligente de ti, sinceramente. Gastar la ulti. Vale. Fallé el uno. Sinceramente, mi idea era tirar el blink directamente. Y... Uy. Aquí hay un Odin. Del que no me puedo salvar. Instantáneamente. Así que... Ok. Nos llevamos esta kill. De lujo. Cuidado que nos encierra. Porque no tenemos posibilidad de escapar. Rata tampoco tiene ulti. Así que no nos puede infligir mucha presión, sinceramente. Pero... Eh... Igualmente nos pueden encerrar. Y estar encerraditos en la ulti Odin nunca es agradable. Sinceramente. Attack. Attack. Si vamos en grupito y hacemos el fire completo... Eh... Creo que vamos a tener una presión de la cual ellos no van a poder escapar, sinceramente. Ataca tú. Mi aim Dalir. Eso es. Tanquea tú. Y te puedes hacer daño a distancia. Y yo tengo demasiado daño. Mucho más del que el fire este pueda aguantar. Así que... Simplemente aprovechémoslo. Y ya está, ¿sabes? Algo dañazo. Muy bien. Esa ulti totalmente innecesaria del Vulcan. Pero bueno. Al menos intento, ¿sabes? Mmm... Rata acabo de gastar eso. Llegamos directos con ulti. Vale. Perfecto. El que ríe último ríe mejor, como pueden notar. Eh... Utilizamos directamente el combo. Y a mero básico limpio lo limpiamos, ¿eh? Ok. Utilizamos el uno. A ver si alguien se acercaba, pero no. Y tenemos 2.300 de oro. Me gustaría irme a base, para ser sincero. Ok. Bueno. Ese guadañazo estaba interesante. R3, R3. Bueno, no está mal el pelear, porque son ustedes demasiado tanques. Pero me preocupa un poco que no seamos capaces de one-shotear a esta gente. Bueno, al parecer bastante capaz soy. Ok. Hago mucho daño, ¿eh? Vale. Me hace mucho daño a mí también. Vale. Vale. Triple kill por aquí. ¡Uh! Corramos. Vamos a tratar de hacer esto rápido. Nos curamos por acá. No puedo tanquear yo esto. Hago mucho daño. Vale. Zanatitos, como ven, es muy capaz. Y por eso me gusta tanto, porque se cura muchísimo. Hace mucho daño con sus combos en cuestión. Y es muy difícil para ellos sobrevivir, sinceramente. Voy con ulti. I will stop you. Vale. Se lleva la aquí de Hemdallir. No pasa nada. Yo voy a atacar derecha. Para pushar toda esa torre de allá. Toda esa línea de derecha. Mientras ellos tumban medio. Podrían tumbar el Fénix, si quieren, sinceramente. Pero Hemdallir los abandonó un poco. Entonces creo que sin ADC no podrían mucho. Así que vamos a directamente presionar acá a nosotros. Esto cae seguro. ¡Za! Básicote. Perfecto. El líder, la verdad, es que es un ítem muy bueno, ¿eh? Para ellos es como Thanatos. Porque como mantienes lanzando habilidades a cada rato. Tira el 2 o algo, ¿no? Vale. No, no. No hago suficiente daño. Espera. Y ya hay minions acá. Uy. Ok. Attack de Gold Fury. Tenemos que hacer la Gold. Y después presionar para el próximo Fire, tal vez. Porque, bueno, toda le falta para spawnear. Así que vamos a hacer directamente la Gold. Y podríamos hacer luego los Fénixes. No sé cuánto tiempo. Vale. Quedan 100 segundos de Fire. Yo creo que va a ser bastante tiempo para poder presionar. Vale. Perfecto. Que se hagan sus buffos. Yo voy a hacer toda la línea de buffos de la izquierda. Y voy con Herziker directamente en vez de con... Ser Rated. Sinceramente. Porque el Ser Rated está bien para que hagas más daño con básicos y tal. Y te cures incluso más. Pero el Herziker me va a permitir meter guadañazos mucho más potentes. Y los guadañazos potentes con Thanatos siempre se agradecen. Todo hay que decirlo. Metemos básicos de 800 a los bichos de la jungla. La verdad es que poco no es, sinceramente. 750 y pico. Metí de básico a ese bicho. Sin que fuera Hydras ni nada, ¿sabes? Quiero ver cuánto daño le puedo hacer al Odín. No quiero gastar Blink en presionarlo. Así que vamos directos caminandito. Ok. Eso fue un poquito extraño. Todavía hay que decirlo. Vale. Voy a meter el stun. Ah, falló el stun. Nefarla. Ok. No sé si sea capaz de matarme. Vale, parece que no. Ok. Tengo ulti. Así que vamos a tratar de asegurar la kill de este señor. Según salte. Ah, y ahora sí saltas, ¿no? Vale, fallamos. Ah, estoy muerto, amigos. Ayuda. Ayúdame, equipo. Ayuda, equipo. Equipo. No, equipo. Fallé el uno. Vale, no lo alcancé a lanzar, mejor dicho. Ok. Vamos a comprar el beast. Mejorado. Para luego cuando tengamos que pedale a etar. Attack part giant. Vale, volvió rata. Rata se va a llevar una kill mínimo. Eso seguro. Correcto. Ahí está la kill. No se va a llevar dos al parecer porque Gimdalir está muy cheto. Va a full vida, va a full manada y hace mucho daño a básico. Así que es bastante inviable que lo maten. Sin antes él matara a 20 personas. Y attack part giant. Si se van de ahí y hacemos el fire, ganamos la partida, básicamente. Ok. Pusamos esto mientras tanto. Conseguimos farmedito. Los fire minions tienen que defenderlos. Los de izquierda. Attack. Con suficiente vida. La vida que tienes es más que suficiente. Ganesh, ataca. ¿Ves? Recibiendo daño de piscina. Pero bueno, no pasa nada. Ahí se le haces daño de tick. ¿De la ulti? No, no le haces daño de tick, amigo Ganesha. Es que haberla lanzado un poquito más a la izquierda. Vale. Vamos a ver. Me iba a quedar aquí escondido en esta parte. Pero no fue posible. Me iba a quedarme escondidito en las sombras para ver si alguien se acercaba. Y así lo mataba. El quilón está como muy perdidito. ¿Sabes? Me da un poquito de pesar eso. Porque tal vez era nuevo o algo así. Uy, ¿ustedes vieron cuánto le quité con esa guaraña? ¿Cuánto le quité? Vamos a ver. 766. Wow. Mucho daño, eh. Pero mucho daño. ¿Podré one shotear a alguien que esté incluso bajo el fénix? Me gustaría saberlo. A ver, seguro que sí. Si no tiene edges ni bits. Y si no hay alguien protegiéndole. Y metiéndole mil hectáreas de pil. Si Odin está cerca, me genera problemas. Sinceramente. Vale, por aquí está la ratita. Está Ganesha y Odin por aquí. Ok. Ya vas a presionar ratita al bicho este. Ratita sabe que estoy aquí. Uf, wepucha, hermano. Vale, tiro ultimate. Que está bastante bien. Porque así puedo yo presionar a la sol. Vale. Si caes rata, estás muerto. Vale, no. No caiste aquí, ok. Inteligente por tu parte. Inteligente. Metemos guadañazo a la sol. Para meterle slow. Vale, gasto el bits. Ouch, ouch. Señor Quirón, tranquilo. Discúlpeme por lo de antes. No era mi intención. Era todo menos mi intención. ¿Están viendo el daño que le hago a ese señor? Ok. Ok, muerto este. Uh, buen shell, buen shell. Guadañazo. No fue suficiente el guadañazo. Ese shell la verdad es que le está salvando mucho la vida a esta gente. Vale. Me gustaría que tumbáramos esto. Para no tener yo que comerme todo este slow tan exorbitante que me mete el TP este, la puertita. Mejor dicho. ¿Deberíamos ser capaces de atacar? Bueno, no, porque ya estamos muy lows todos. Esta gente ya volvió de fuente. Uh, fallaste la ulti, amigo mío. Ok. Murió aquí todo el mundo. Todo el mundo quedó low. Ni siquiera sé por qué. Vale. Tú no te escapas. Así lo intentes con ulti y tal. Yo lo mato. Así que, ah, bueno. No pasa nada. Me quedo yo por aquí escondidito. Bueno, escondidito, comillas, comillas. Porque me vieron caer con una ulti. No es que sea difícil observar una ulti de tan a todos. ¡Uy! Guadañazo. Ah, pensé que le iba a dar el guadañazo. Uy, vale. Le iba a matar a la punta de cáncer de auto-attack. Pero no fue posible. Aléjate, señor Quirón, porque si no te mueres. Vale, guadañazo que se come. Vale, muy bien. Bien, qué cantidad de daño hace Thanatos. En serio, tiramos el Bits y GG. Amigos, menudo carry que nos marcamos. Sinceramente, el early fue súper desastroso, ¿eh? Fue súper, súper desastroso. Pero al final, supimos remontar y empezamos a acertar guadañas. Que, la verdad, es lo más importante con Thanatos. Y es lo que permite que te lleves muchísimas kills. Y, pues, que te lleves la partida al hombro. Así que, mis amigos, espero que les haya gustado la partida. Estamos en stream en Twitch. Así que ya saben a dónde me pueden encontrar. Twitch.tv barragacoyete. Me pueden ver por ahí constantemente. Haciendo uno que otro streamcito. Ya sea de ranques. Ya sea de algún videojuego diferente. Como puede ser Resident Evil 4. Que estamos haciendo un poquito ahí la serie. Y sin más dilación, mis amigos, yo me despido. Si les gustó, ya saben. Un like, yo te muestro de apoyo. Pueden suscribirse y activar la campanita. Para que sepan cuándo subimos un nuevo video. Y nos vemos en el próximo. Les dejo aquí las estadísticas. Por si alguno quiere observarlas. Que me salí sin querer. Tenemos 40.000 de daño, la verdad. 12.000 de daño al Ratatoskir. Que a ver, consiguió kills. Y estuvo ahí medio greedy. Robando alguna kill. Pero miren la cantidad de daño que hicimos de diferencia. 40.000 y 12.000. Y mis amigos, yo me despido. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.